Bienvenidos a mi canal de Twitch Vamos a continuar por donde lo dejamos El pobre celiza Aquí lo dejamos con este equipazo Y vamos a ver que nos depara el futuro en este juego incierto Vale Y me abierta Claro A ver A ver Es que esto antes para irse A ver A ver A ver A ver Es que tengo que... Un problema técnico A ver A ver A ver Vale Marcelo está el 19 No puedo Superar ese nivel Así que... Hay No hay Deja No hay Hay No hay Welcome to Night Channel. Chester Cheda. Dice, el directo de Pokémon más importante que tu sobrino. Ah, no. ¿Por qué? Así que así nunca voy a recogerlo, entonces te lo dices. Chester Cheda. Dice, Chester Cheda, welcome to Wissaren. What? Te he roto, eh, con lo de mi sobrino. Sé que está marciana. Voy a apurarme, voy a morir. Ya. A morir, perdón. No, va, ven. Voy a luchar contra dos. No, 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 no. No, va. ¡Suscríbete! ¿ pedo? ¿no? Si, eso que es genial ¿sabes? Cesarín, no entiendo. Tiene el reto nomás. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a tomar viento Oh no le di nada Mierda 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 ¡Ahhh! ¡Estoy en ese! ¡Ahhh! 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 ¡Estoy en ese! ¡Sí! ¡Agel! ¡Ahhh! ¡Jurg a que! ¡Sit! ¡Ahhh! ¡ moved вряд ли! ¡ise que! ¡AHHH! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Dropinch! O sea... Tiene... Bueno... Lo dedico no ha caído, pero... Porque no me he fijado en lo de telaraña, pero... Ganamos. Seguimos avanzando. ¡Suscríbete! Bueno amigo... Ludicolo... Nos ha ayudado mucho, pero lo siento... Tienes que ir al PC Bueno, vamos a curar Para Erico que le gustaba el 21 A ver Erico, Pokémon No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, Maximo Hola, Maximo Hola, Maximo Adios, Maximo Vamos 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 ¡Arocha! ¡Vamos! ¡Cinaco! ¡Oh, Dios! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Lucha otra vez! Tengo demolición Ah, pero eso no lo va, ¿no? ¿Dónde está? Está aquí ¡Qué perrayo! ¡Fua! ¡Por Dios! Bó. ¡Gracias! Sure. Y fin Algo de estupida No hay textos 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 No hay textos